A mí que me lleve el diablo, compa, cómo no, eso ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Y échale con su! ¡Sue, su, 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 su! ¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué quiero llorar gritando? Maldito sea tu amor Cómo te estoy adorando Qué suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido ¿Para qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Si hoy vuelves demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Pero contigo, mamacita, cómo no, eso ¡Uh! Pero que me lleve contigo, chiquitita Ritmo tejano, mi gente ¡Uh! Muchas cantinas Muchas cantinas Muchas cantinas Recorro de arriba a abajo Ya estoy hasta el mero fondo Si un día te fuiste de mí Si vuelves demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Ando borracho, compadre Pero bien a pica esta noche ¿Cómo pasó? Ando borracho, tomándome mi tequila Ya en cada trago Siento que se va tu amor Maldita suerte que a mí nunca se me quita Me abandonaste y dejaste un triste adiós Dime, Dios mío ¿Cómo arranca el arco de mi alma? Y en cada trago Quiero correr a buscarla Ando borracho quisiera morirme ahora Pero la muerte no me quiere llevar Pero la muerte no me quiere llevar Callate hombre chibona Callate, callate Dime, Dios mío Dime, Dios mío Quiero correr a buscarla Quiero correr a buscarla Ando borracho quisiera morirme ahora Pero la muerte no me quiere llevar Pero la muerte no me quiere llevar Con la muerte no me quiere llevar ¡Rico! Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte chiquitita El amarte chiquitita Y quien me lo quitará Y quien me lo quitará Mi gusto es Mi gusto es El amarte jovencita Toquen eso Toquen eso Se acabó Mi gusto es Mi gusto es Mi gusto es chiquitita Pero quererte ingrata Yo te debo Seguir amando Mi gusto es Pero chiquitita Yo te debo Seguir los pasos A donde estén Aunque me den de balazo Toquen eso Toquen eso Si al cabo mi gusto es Toquen eso Toquen eso Si al cabo mi gusto es ¡Ey! 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 Buenas crecerías Por toda la gente Mi gente bonita Algo de Don Paco Pineda Para todos ustedes Así es que nos vemos Con el abandonado Con la palma Y por supuesto que vamos a continuar con música Eso Esperando que la pase de lo mejor Muy contento de estar por acá con todos ustedes Eso Ok Ya había tenido el orgullo de estar por acá con todos ustedes Pues Ya hace como unos 10, 15 años estuve por acá con inquietos musicales Estuve por acá Eso Ya ni me acordaba por donde era Pero preguntando Volvimos a llegar a donde mismo Ok Eso Ok Estamos bien felices, contentos de estar acá con todos ustedes Saludando a mi copa Marcos Pérez Que gracias a él está Este gran evento fue grabado Así es que Saludando hasta allá en la Unión Americana Mi gente bonita Así es que Vamos con un mix por ahí De Paco Pineda Así es que vamos con una canción muy bonita Y a ver que nos eche un grito una cerveza con esta canción compadre Sale y dice Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Y que me diga el destino que vas a vivir sin mi Que se me cierren los ojos que fueron Tu gran cariño Y que yo siente en tu pecho de veras que ya me fui Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo de tiempo mis labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía Y seguimos primo como no Somos ritmo tejano para todos ustedes Y recuerden que en este mix nos despedimos de todos ustedes mi gente bonita Somos Eso Que bonito, que bonito, que bonito mi gente bonita Saluditos para el negrito primo como no Que triste es mi vida, araya de viejo Recuerdos ingratos y adueñas de mi Cuando me paseaban de bar en cantina Cuando me paseaban de bar en cantina Nunca imaginé lo que fuera hoy de mi A cuantas mujeres dejé ilusionadas Con falsas promesas me dieron su amor Algunas lograron la dicha y la gloria Otras al contrario tristeza y dolor No se cuantos hijos De que yo en el mundo Nacieron sin padre, donde estaría yo Solo la perdura De su madrecita La cual fue engañada por mi falso amor Por acá encontraron una billetera tirada Pues si alguien la dejó tirada pues Ya que pues por acá la reencontraron verdad Hoy me encuentro solo vagando en el mundo Estoy algo enfermo y mi madre murió No se que habrá sido de mis pobres hijos Solo estoy triste sin ningún amor Que Dios me castigue Que me parta un rayo Que me lleve el diablo Me pase algo fío Y así es mi gente ahorita que ya casi para despedirnos de ustedes Los últimos dos temas les vamos a enviar de don Paco Pineda Por órdenes de la Policía Nacional Civil Los vamos a despedir ya de ustedes mi gente ahorita Así es que A disfrutar los últimos temas Así es que ya estamos para despedirnos No nos le decimos adiós sino hasta pronto Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá Su mamá tuvo la culpa pues ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana Otro día por la mañana Hoy sonreía Pensaría que le rogaba yo Esperanzas que le ruegue Ese tiempo ya se acabó Y ya estamos en las últimas de los días Y ya estamos en las últimas de los días En este tema nos despedimos de todos ustedes mi gente bonita Ha sido un placer enorme haber estado acá con todos ustedes No les decimos adiós sino que es una próxima ocasión Salidense Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te dejen Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipo lengua larga Que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me serra acá Y sumo ritmo tejano mi gente linda Mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes la hora no me quedes mal De lo que te dije no tengas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar Mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes la hora no me quedes mal De lo que te dije no tengas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar Así es que muchas gracias mi gente bonita Hasta la próxima Les dice el ritmo tejano No les decimos adiós Hasta una próxima ocasión Así es que muchas gracias Ya 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 Así es que muchas gracias